Bueno, estamos con Angelina Giacone de Argentina. ¿Por qué crees que no se pudo dar hoy el primer cuarto? La verdad que fue bastante parejo. Luego me parece que Canadá lo empezó a abrir desde el tiro de tres, ¿no? Sí, ellos son muy fuertes en ese sentido. Nosotros intentamos dar lo mejor de nosotros hasta el final. Yo creo que eso es lo que nos caracteriza. Siempre confiamos en nosotras. Cada compañera que tenemos dejamos todo. Y la verdad que estamos muy contentas. Y ahora pasar página y seguir para el otro partido. Bueno, se viene Colombia en cuartos de final. ¿Qué esperan de ese encuentro? Nos enfrentamos ya en el sudamericano. Pudimos sacarle provecho. De todas maneras, no sabemos cómo vienen ahora. Dejamos todo y vamos por eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.